La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en asaltos violentos a narcotraficantes. Se ha detenido a 30 personas y se ha investigado a otras 5. Asimismo, se han realizado 29 registros domiciliarios donde se han intervenido 2.600 kilos de hachís, 16 vehículos, más de 60.000 euros en efectivo, 6 pistolas municionadas y en disposición de ser utilizadas, teléfonos móviles y abundante documentación. El grupo tenía conexiones con otras organizaciones en Marruecos para introducir en los alijos de hachís dispositivos de seguimiento por satélite y así ubicar las partidas de droga que se introducían en la península. Posteriormente, procedían al robo de la droga haciéndose pasar por miembros de las fuerzas de seguridad. Asimismo, no dudaban en secuestrar y torturar a sus víctimas para exigirles información relativa a ciertos alijos de hachís. Una vez que la organización tenía el hachís en su poder, mantenía los contactos necesarios con otras organizaciones de narcotraficantes en Francia para cambiar la droga por armas cortas y munición. Durante la investigación, los agentes han podido constatar la comisión de 25 asaltos violentos. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina